Vamos a empezar aquí, pues primero quiero darle gracias a Dios por darme la oportunidad de compartir este mensaje, al pastor Alfredo también, obviamente, por darme la oportunidad. Mi nombre es José, para los que no me conocen, y yo soy parte de los líderes de los jóvenes aquí en español y en inglés también. Y hace aproximadamente un mes, más o menos, pensaba yo que tenía el mensaje que iba a dar hoy. Este, pastor Al, ya teníamos este día planeado hace como dos meses y le digo, hey, voy a hablar de David. Quiero hablar de David y Bathsheba. Quiero enfocarme en el Salmo 51, en Salmo 32 y Segunda de Samuel, capítulo 11. Pero, el viernes, para mí el jueves fue un día muy duro, mentalmente. No sé qué pasó, todo lo que podía pasar mal, pasó mal ese día, el jueves. Hasta me paró la policía, me dejó ir con un warning, pero hasta la policía me paró. Pero, pero fue un día muy difícil, fue un día que, you know, salgo de la casa a las tres y media, más o menos de la mañana, y no llego hasta las seis y media de la tarde. Pero, y me despierto el viernes en la mañana, me siento medio raro, como que Dios me está diciendo algo, y me pongo a orar, hey, Señor, ¿qué es lo que me quieres decir? El mensaje que tengo preparado no es lo que quieres, o qué es, es otra cosa, estoy haciendo algo mal. No quieres que, que predique tu palabra este domingo, ¿qué, qué, qué es lo que está pasando? Y todo el día, todo el día, pase orando, pase orando, y a través del día como iba pasando, este, Dios me dio a entender, hey, el mensaje que tenías, guárdalo para la otra, vamos a cambiar. Y a, pero yo no sabía todavía, ¿qué iba a hacer? ¿Qué iba a hacer ese cambio que él tenía? Y a, el viernes, ese mismo viernes por la tarde, aquí en Rhodes Hall, con los jóvenes, ahí en Generación para Cristo, me traje el iPad, porque yo sabía que ahí algo, Dios me iba a dar el mensaje, y en lo que estoy ahí, dije, ok, Señor, estoy listo, estoy listo, dame, dame el mensaje. Y empecé, empecé a escribir. Y lo que salió de ahí, hermanos, es, va a ser parte, testimonio, de cómo mi esposa y yo llegamos al Ministerio de Español, porque nosotros tenemos aquí ya dieciocho años aproximadamente, pero en el Ministerio de Inglés, es donde hemos estado siempre. Hasta hace más o menos como dos años y medio que vinimos para acá y ahora estamos en los dos. Entonces voy a compartir la historia de cómo pasó eso, hermanos, y también una pequeña exhortación, también que, que Dios tiene para nosotros. Este, bueno, entonces vamos a empezar con la, con la historia. Entonces, como les dije, este, hace más o menos aproximadamente dos años, dos años y medio más o menos, teníamos, en ese tiempo mi esposa y yo teníamos ya más o menos como dos años sin servirle a Dios. No es que, veníamos a la iglesia y todo eso, pero no servíamos en ningún ministerio. Estábamos sentados, así a la orilla, nada más. Y entre ellos hablamos y dijimos, ¿sabes qué? Vamos a orar porque necesitamos regresar al ministerio. Necesitamos regresar a servir a Dios, no podemos estar aquí parados nada más. Y nos pusimos a orar, y nos pusimos a orar, nos pusimos a orar. Empezamos a servir otra vez, ahí en el, en la escuela dominical, con los, con los niños de, de cuarto grado. Y luego después, de quinto. Pero, lo que pasa ahí, es algo muy interesante, porque estando ahí, empezamos a orar. Hey, you know, Padre, queremos servir, pero queremos servir en el ministerio de, de los jóvenes. Pero queremos servir en el equipo de los jóvenes de inglés. En ese tiempo, había necesidad, siempre hay necesidad, siempre hay necesidad. Y, pero nosotros empezamos a orar. Hey Padre, si ahí es donde nos quieres. Bueno, así estamos. Pero, vamos a regresar también más o menos lo que pasó ahí. El año, este es el 2020, donde este año, es donde pega el COVID, duro, duro pega el COVID. Y entonces, en este, en este tiempo, nosotros estábamos sirviendo, mi ministerio era ser entrenador de fútbol. Mi esposa y yo, yo entrenaba, pero ella administraba y teníamos, este, ocho equipos aproximadamente. Eran, cerca de cien jugadores, a lo mejor un poquito más de cien en este tiempo. Nosotros éramos encargados de todo. No entrenaba yo todos los equipos, pero, éramos lo que, you know, mirábamos todo. Entonces, lo que pasa, llega COVID, boom, se para todo. Ya casi por terminar la temporada, estamos preparados para ir a un torneo. Y yo estoy emocionado. Y yo digo, hey, tenemos un equipo bien fuerte y vamos a ir a, a ganar. El torneo iba a ser ya en Tucson. Pero, para todo. Todo, todo paró. No hubo torneo, no hubo nada. Y, lo que pasó ahí fue, you know, básicamente se acabó la temporada. En mayo, tratamos de rehacer los equipos y no se pudo. De cien o más jugadores que teníamos, hermano, no juntamos más que como ocho. No se pudo formar ningún equipo. Al año que seguía, este, que siguió, igual, tratamos de formar los equipos otra vez. Nada, nada. ¿Por qué pasó esto? Es muy sencillo. Dios nos estaba cerrando la puerta. Dios nos estaba diciendo, hey, ya me serviste aquí, hay que moverte. Pero yo batallé con eso. Yo batallé, yo batallé y, 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 y oraba, Señor, ¿por qué? ¿Qué, qué está pasando? ¿Qué hice mal? ¿Qué hice mal? Si, 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 por este, esto que estábamos haciendo hubieron jóvenes que vinieron a ti. Niños que me decían, hey, yo nunca he orado en mi vida. Y orábamos con ellos. Todos los días. ¿Qué hice mal? ¿Qué está pasando? Hasta un día, sentado más o menos ahí por donde está Jacob allá, este, porque yo siempre me siento atrás, es de que, si me ven a mí en la iglesia va a ser atrás, siempre. Pero de todas maneras, estando allí, era un miércoles, nunca se me va a olvidar, estaba predicando el pastor Durrell. Y, y, y él dijo una línea que me impactó y me hizo entender lo que, lo que estaba pasando. Por ejemplo, el pastor Durrell dijo, hay veces que Dios te tiene que quitar de donde estás, porque estás muy cómodo y ya no estás creciendo en Él. Y eso era exactamente lo que estaba pasando conmigo en ese tiempo. Estaba, estaba cómodo, estaba, you know, no me metía mucho a la vida, vamos a ser honestos. Estaba cómodo, así nomás, estaba cruising, pasaba nada. Pero era tiempo que Dios dijo, hey, ¿sabes qué? Hasta aquí. Si me vas a servir, tienes que dar el próximo paso. Tienes que moverte hacia adelante. Ahí es cuando yo entendí eso. Entonces, pasan ya dos, tres meses, yo sigo orando, porque de veras todavía no estoy seguro, hey, pues qué va a pasar, vamos a entrar con los jóvenes o no, lo que pasa. Y vamos a, a un retiro en ese año, en el 21. Vamos a un retiro y, mientras que, estábamos cantando alabanzas el, el segundo día por la mañana, este, tuve un encuentro con Dios. Dios vino y me ministró, estaba, you know, estábamos cantando alabanzas, de repente sentí su presencia. Y empecé a llorar, empezaron a salir lágrimas, y yo tratando de esconder ahí, porque ahí estaba mi hijo, y no quería que me mirara llorar, pues, you know. Y, y me salían lágrimas y yo empezaba, y aquí en la mente, me estaba pasando y, y el mensaje. Era como graffiti. Y decía, ya es tiempo que, que dejes todo atrás. Es tiempo que me sirvas. Al cien. Ya no hay tiempo que perder. Ya no hay tiempo que perder. Entonces, ya pasa el retiro, yo llego a la casa, y, hablo con Kenia y le digo, hey, ya está. Dije, tuve este encuentro con Dios, Dios quiere que trabajemos con los jóvenes, pero Dios nos quiere en español. Y ella dijo, wow, ¿cómo que en español? Dije, sí, pues yo dije lo mismo, pero, si es lo que Dios quiere, es lo que tenemos que hacer. ¿Verdad? Porque tenemos que ser obedientes, obedientes a Él. Entonces, le digo también, esa misma noche, le digo, hey, prepárate, porque algo va a pasar. Y yo no sé qué va a pasar, pero el diablo no va a estar contento con esto. Va a haber problemas. Dije, viene la prueba. Dijo, va a venir. Al otro día, yo me desconfirmo, voy, me hago la prueba, tengo COVID, y a los dos, tres días, Kenia también, you know, queda infectada con COVID. Pasan más o menos, you know, dos o tres días, y y es donde se pone dura la prueba. Yo voy mejorando, yo ya voy saliendo de ahí, pero Kenia se va poniendo peor y peor y peor, hasta el punto que yo la tengo que llevar al hospital. La llevo al hospital sin imaginarme que por los próximos veintitrés días no le va a poder mirar. Yo no sabía. Y porque en esos tiempos ya saben cómo era, no podían hacer visitas al hospital, no podía hacer nada. Entonces, yo la llevo más o menos como a la medianoche, la llevo a emergencias y le ponen oxígeno y decimos, no pues, ella dice, no, pues ya me estoy sintiendo mejor, ahorita ya nos vamos a la casa. No, no. Veintitrés días duró ahí en el hospital, hermanos, y yo les digo que el dolor y la angustia que yo sentía por ese tiempo no se la deseo a nadie. ¿Por qué? Porque yo me sentía culpable porque yo la había infectado. Yo sabía que esto era el proceso por el que Dios nos estaba pasando. Pero me sentía culpable de todas maneras. Me sentía culpable. Yo no entendía exactamente qué es lo que estaba pasando y en mis oraciones decía, Dios, yo sé que tú estás trabajando en nosotros, pero enséñame qué y por qué. Dame entendimiento. Dije, yo sé que estás en control, pero te necesito. Y en eso, escuchando alabanzas, sale la canción del alfarero. Sale la canción del alfarero y man, me puse a llorar como un niño ahí porque entendí a través de esa canción lo que Dios estaba haciendo en nuestras vidas. Dios nos estaba moldeando, Dios nos estaba preparando para servirle, para servirle. porque como estábamos no servíamos para nada, no servíamos. Bueno, vamos a orar y nos metemos un poco aquí a la palabra. Padre, te doy gracias por este día, Señor. gracias, gracias Padre, por la oportunidad de estar aquí, Señor. Padre, dando el mensaje para tu siervo, Señor. Padre, gracias, Señor, por todo ese tiempo, Señor, aunque fue duro, Señor, pero, Señor, fue porque tú, Señor, tenías una meta para nosotros, Señor. te doy las gracias, Señor, por este proceso, Señor, te doy las gracias por amarnos, Señor, y por tu misericordia. Padre, oro, Señor, que por favor me des sabiduría, Señor, que me unja, Señor, con la habilidad de enseñar tu palabra. En nombre de Jesús, Amén. Vamos, hermanos, por favor, al libro de Jeremías, capítulo 18. Libro de Jeremías, capítulo 18. Dice, el Señor le dio otro mensaje a Jeremías, baja al taller del alfarero, y ahí te hablaré. Así que hice lo que me dijo, y encontré al alfarero trabajando en el torno, pero la vasija que estaba formada no resultó como él esperaba, así que la aplastó y comenzó de nuevo. Después el Señor me dio este mensaje, oh Israel, oh Israel, no puedo hacer contigo lo mismo que hizo el alfarero con el barro, de la misma manera que el barro está en las manos del alfarero, así estás en mis manos. Señora, aquí, hermanos, el Señor me demostró completamente qué es lo que estaba pasando. me estaba moldeando, me estaba moldeando, me estaba moldeando, me estaba moldeando, y cada cosa que pasaba en nuestras vidas, era porque no estaba quedando bien el vaso y lo tenía que aplastar otra vez. Y lo volví a formar, y lo volví a hacer, y lo volví a hacer. Y no quedaba bien, y lo tenía que aplastar de nuevo. Lo tenía que hacer de nuevo. Bueno, pasan más o menos, ya, you know, Kenia regresa a la casa, regresa con oxígeno, con tanques de oxígeno, aproximadamente un mes, después de que salió, tenía que usar oxígeno a donde quiera que fuéramos, tenía que traer su tanque de oxígeno. Y ya más o menos por este tiempo, Ted nos dice, hey, ¿por qué no vienen a la iglesia, acá al Ministerio de Español? Y le digo, ok. Le digo, pero, digo, pídele a Giovanna que canten la canción del alfarero. Le dije, cuando ellos, cuando ellas canten, porque eran ella y Erika que hacían las alabanzas en ese tiempo, y digo, cuando ellas canten el alfarero, yo voy. Y entonces llega el día que, llega el alfarero, ok, lo van a cantar mañana, mañana van a cantar, ok. Entonces, venimos aquí en inglés, como estábamos viniendo y nos quedamos para el servicio de español y cantan la canción, y cantan la canción, que para mí esa canción es muy especial, obviamente por obvias razones, la experiencia que pasamos y cómo Dios la usó en nuestras vidas. y ya entonces, ya en ese tiempo, ya Kenia ya, ya había salido de la enfermedad. Bueno, y también se me olvidó, porque en esto, algo medio chistoso, pero, Kenia sale del hospital y yo tenía una hernia y me la tenía que operar. Y nosotros pensamos, hey, en dos semanas ya debes de estar bien, lo que sea, y nos trae su oxígeno. Bueno, resulta obviamente que no, duró un mes con el oxígeno, pero yo me tuve que operar de la hernia en ese tiempo también y lo chistoso es de que ella con su tanque de oxígeno acá y yo con la hernia recién operada que no podía levantar nada y yo tratando de ayudarla a ella y ella tratando de ayudarme a mí, ahí nos hacíamos bolas, porque ni ella podía, ni yo podía, pero, gracias a Dios salimos adelante y, y aquí estamos. Entonces, para la otra semana volvimos otra vez y le digo a Kenia, ok, pues, vamos a, voy a hablar con el, con el pastor, Alfredo, y, pues, a contarle. Y, entonces yo vengo aquí atrás, después del servicio, platiqué con él, le digo, hey, queremos incorporarnos aquí, Dios nos está llamando aquí a español y le dije, yo no sé por qué, porque hablo español, hablo inglés, pero de veras ninguno, soy bueno en ninguno, ni en español ni en inglés, me hago bolas y le digo, pero Dios aquí nos quiere, Dios aquí nos quiere y, you know, nos gustaría trabajar para, you know, con los jóvenes, porque es lo que Dios había puesto en nuestro corazón y, entonces ya, pastor, ¿sabes qué? Está adorando y tú eres la respuesta de esa, de esa oración, Danny necesita ayuda, en ese tiempo Danny era el líder de los jóvenes, aquí, entonces, pero dice el pastor, ok, pero vamos a asegurarnos que esto es de Dios, incorpórense a la congregación y vamos a orar por un mes y si es de Dios, se va a confirmar y empiezan a trabajar con Danny y así le hicimos, empezamos a venir, you know, y, y orando para asegurarnos que si era lo que Dios quería y, obviamente ya, aquí estamos, aquí estamos todavía ya, aproximadamente dos años y medio en el Ministerio de Español, pero algo, algo que fue muy importante que, que aprendí es que, como ya dije antes, no hay tiempo que perder, tenemos que servir a Dios y tenemos que servirlo de todo corazón, no podemos comprometernos más con el mundo, no podemos, porque ellos nos están mirando y ellos dicen, porque yo decía lo mismo, eh, pues, si tú eres cristiano no estás haciendo lo mismo que yo, pues, ¿qué onda? ¿para qué quiero ser yo cristiano? No, tenemos que ser diferentes, hermanos, tenemos que ser diferentes, tenemos que dejarnos de, de críticas, de chismes, de, de argüendeos, que eso pasa mucho y eso muchas veces separa a los hermanos, la Biblia nos dice que tenemos que ser unidos, pero así no podemos ser unidos, la Biblia también nos enseña, hermanos, que tenemos que trabajar para Dios y eso lo vamos a ver ahorita, no es por, porque tengamos que trabajar para la salvación, no, eso está a un lado, pero, si Dios vive en ti, si Dios vive en mí, entonces, ¿cómo puedo estar yo nada más sentado, haciendo nada, mirando cómo se pierde la gente, cómo se pierde la juventud? eso no está bien, vamos hermanos, al libro de Mateo, capítulo 25, libro de Mateo, capítulo 25, y esta aquí es la parábola de los tres siervos, dice, vamos a leer del 14 al 30, Mateo 25, 14 al 30, dice, también el reino del cielo puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje, reunió a sus siervos y les confió su dinero mientras estuviera ausente, lo dividió en proporción a las capacidades de cada uno, al primero le dio cinco bolsas de plata, al segundo dos bolsas de plata, al último una bolsa de plata, luego se fue de viaje, el siervo que recibió las cinco bolsas de plata comenzó a invertir el dinero y ganó cinco más, el que tenía las dos bolsas de plata también salió a trabajar y ganó dos más, pero el siervo que recibió una sola bolsa de plata cavó un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su amo, después de mucho tiempo el amo regresó de su viaje y los llamó para que rindieran cuentas de cómo habían usado su dinero, el siervo al cual le había confiado las cinco bolsas de plata se presentó con cinco más y dijo amo usted me dio cinco bolsas de plata para invertir y he ganado cinco más, el amo lo llenó de elogios bien hecho mi buen siervo fiel ha sido fiel en administrar esta pequeña cantidad así que ahora te daré muchas más responsabilidades ven a celebrar conmigo se presentó el siervo que había recibido las dos bolsas de plata y dijo amo usted me dio dos bolsas de plata para invertir y he ganado dos más el amo dijo bien hecho mi buen siervo fiel ha sido fiel en administrar esta pequeña cantidad así que ahora te daré muchas más responsabilidades ven a celebrar conmigo por último se presentó el siervo que tenía una sola bolsa de plata y dijo amo yo sabía que usted era un hombre severo que cosechaba lo que no sembró que no sembró y recoge las cosechas que no cultivó tenía miedo de perder su dinero así que lo escondía en la tierra mire aquí está su dinero de vuelta pero el amo le respondió siervo perverso y perezoso si sabías que cosechaba lo que no sembré y recogía lo que no cultivé por qué no depositaste mi dinero en el banco al menos hubiera podido obtener algún interés de él entonces ordenó quiten el dinero a este siervo y dénselo al que tiene las diez bolsas de plata a los que usan bien lo que se les da se les dará aún más y tendrán en abundancia pero a los que no hacen nada se les quitará aún lo poco que tienen ahora bien arrojen a este siervo inútil a la oscuridad de afuera donde habrá llanto y rechinar de dientes hermanos aquí nos está diciendo reemplazando la palabra de bolsas de plata con talentos que Dios nos da todos todos cuando venimos a Dios cuando creemos en él él nos da talentos talentos diferentes no todos somos iguales algunos de nosotros nos da la habilidad de predicar la palabra a otros nos da la habilidad de ayudar a la gente a la otra de servir talentos diferentes y aquí nos está diciendo que debemos de usar esos talentos no podemos estar sentados porque qué pasa con el último siervo aquí esa es como la persona que está aquí que ha sido creyente por 20 años pero nunca ha disipulado a nadie nunca ha hecho nada por el reino de Dios si viene a la iglesia pero no hace nada no hace nada estamos sentados aquí nada más dormidos así no debe de ser porque qué pasa con esa gente qué nos dice aquí Dios lo llama y esas son palabras de Jesús es inútil perezoso sáquenlo de aquí ni lo quiero ver y yo les pregunto ahora así queremos ser nosotros no pero cuántas veces nos pasa eso a todos yo por tiempo estuve así sentado venía a la iglesia nomás escuchaba la palabra era era todo como por dos años yo hice eso no hacía nada yo era ese siervo inútil que yo sabía que Dios me había dado talentos la habilidad de trabajar con los jóvenes la estaba desperdiciando la estaba desperdiciando pero cuántas veces nos pasa a todos cuántas veces en vez de darle gracias a Dios nos andamos quejando de todo que porque siempre me va mal que todo que no me alcanza para la renta que lo que sea quejándonos 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 y nos volvemos a quejar así no es así no debe ser hermano acuérdense quién es su padre acuérdense que él es el dueño de todo y si tal vez vamos a pasar pruebas va a haber necesidad a veces son cosas de la vida aquí terrenal pero eso no nos da el derecho de quejarnos de todo yo he conocido hermanos aquí que han tenido mucha necesidad y nunca se ha oído nada no los oigo quejándose pero hay otros que se miran que están bendecidos por Dios y todo lo que hacen es quejarse ¿por qué yo? ¿por qué a mí? pues ahí está tu respuesta porque todo lo que tú estás pensando es mí, mí, mí yo, 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 yo no debe ser a Dios debe ser Dios siempre todo y esas personas hermanos son te podría decir que hipócritas me recuerda ojalá este es un chiste lo voy a decir por delante para que se rían aunque no lo entiendan pero a mí me gusta escuchar mucho a Zig Ziglar ya falleció hace muchos años pero un un motivador y él decía que el hipócrita se queja de las malas palabras y la desnudez en su VCR y así estamos nosotros nos estamos quejando de cosas que nosotros podemos controlar porque ¿quién pone la película en el VCR? yo y me estoy quejando de lo que estoy mirando no está bien hermanos no está bien ahora porque yo digo esto y porque yo digo tenemos que trabajar para Dios tenemos que estar trabajando siempre me han criticado no pues tú estás enseñando que la salvación es por por obra sino por gracia no eso no es cierto vamos al libro de Efesios y aquí vamos a quitar esto hermanos porque esto aquí el libro de Efesios capítulo capítulo 2 versículos 8 y 9 aquí nos dice por qué somos salvos Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9 dice Dios lo salvó por su gracia cuando creyeron ustedes no tienen ningún mérito en eso es un regalo de Dios la salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo ahí está claro por la gracia de Dios cuando creímos en el sacrificio que Él hizo en la cruz por nosotros no hay nada 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 que yo pueda hacer nada pero entonces por qué hablas de que tenemos que trabajar para Dios porque si miran el verso que sigue el número 10 dice pues somos la obra maestra de Dios Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás ahí nos está diciendo si somos salvos por la gracia de Dios pero al mismo tiempo Él creó cosas para nosotros no para la salvación sino por la fe que tuvimos en Él o sea que Dios le tenemos que estar sirviendo hermanos cuántas veces y voy a usar por ejemplo la congregación de inglés que es muy grande de 800 a 1000 personas hermanos pero cuando hay eventos la misma gente la misma gente ayudando y por qué si hay tanta gente por qué nomás son 20 o 30 que ayudan por qué no estamos trabajando estamos cómodos a gusto sentados aquí en los asientos y eso no debe ser porque aquí dice obras que Él preparó de antemano el Hebreos capítulo 11 hermanos a versículo 6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios sin fe entonces cuando ¿qué pasa cuando Dios como con nosotros que nos empezó a moldear qué pasa ahí si uno no tiene fe cuánta gente se cae al lado y dice sabes qué mejor yo no quiero nada de esto eso está muy duro y eso pasa eso pasa todo el tiempo que señor por qué por qué están problemas mi matrimonio por qué no me ayudas yo creo en ti pero qué estás tú haciendo para tu matrimonio estás atendiendo a tu esposa estás atendiendo a tu esposo dice un dicho no me acuerdo quién lo dijo pero pero dijo si tú paras de ¿cómo se dice en español? me estoy haciendo bolas aquí si tú paras de salir con tu esposa alguien más va a salir con ella ¿y cuántas veces no lo vemos? ¿cuántas veces nos ponemos allá a preguntar señor pero por qué me la estás quitando por qué me lo estás quitando es mi vida yo lo quiero mucho yo la quiero mucho pero en los 10 años antes ¿qué hacías? ¿le dabas su tiempo? cuando se enfermaba ¿le ayudabas? ¿le hacías comida? ¿estabas atento atenta a sus necesidades? o simplemente hey ya nos vemos me hablas cuando te alivies no me quiero enfermar yo también no hermanos ese no es amor así no debe de ser hay otras personas hermanos que dicen no pues yo no puedo hacer nada para Dios claro que sí ¿cuántos de nosotros no podemos simplemente hablar con nuestros vecinos? dar el buen ejemplo a nuestros hijos eso es servirle a Dios vamos hermanos a primera de Corintios capítulo 6 por favor primera de Corintios capítulo 6 versículo 19 dice ¿no se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo quien vive en ustedes y les fue dado por Dios ustedes no se pertenecen a sí mismos ok ¿qué nos está diciendo aquí? que el Espíritu Santo el Espíritu de Dios está dentro de nosotros ¿verdad? entonces mi pregunta es si yo antes podía ser si antes yo podía ser el ánimo de la fiesta si antes yo me podía gastar el cheque en la cerveza ¿por qué ahora no puedo ir a hablar a una persona de Dios a esa misma gente con la que me juntaba? ah pero es que yo no puedo ¿por qué? el Espíritu de Dios está en ti no me digas que no puedes todos podemos todos podemos nos ponemos a quejarnos ahí entre nosotros mismos no pues no sé qué hacer yo no puedo dejar este pecado no puedo dejar de echar mentiras no puedo dejar de mirar pornografía no no puedo no puedo no puedo ¿y por qué no puedes? ¿por qué no puedes? ¿qué le estás metiendo tú a tu mente? porque eso es lo que vas a sacar si tú estás haciendo todo lo malo nunca estás haciendo lo bueno no estás leyendo tu Biblia no estás orando ¿qué esperas? ¿qué esperas? hermanos el decir no puedo con Dios no se vale porque si Él está dentro de ti si realmente está dentro de ti no puedes decir no puedo no no vamos por favor al libro de Marcos capítulo 14 y aquí vamos a ver cómo se puede vencer la tentación porque decimos no puedo no puedo si podemos si podemos uno de mis versículos favoritos Marcos 14 capítulos 37 y 38 dice luego luego volvió y encontró a los discípulos dormidos le dijo a Pedro Simón ¿estás dormido? ¿no pudiste velar conmigo ni siquiera una hora? velen y oren para que no cedan ante la tentación ¿para qué hermanos? para que no sea en la tentación para no caer en la tentación ahí está el secreto tenemos que orar la oración es tan importante hermanos porque y terminando aquí el versículo 38 dice porque el espíritu está dispuesto pero el cuerpo es débil y es cierto el cuerpo es débil y si le estamos dando lo estamos dando de comer todo lo malo es lo que va a salir es lo que va a salir había un entrenador de perros tenía dos perros uno negro uno blanco y los llevaba a pelear siempre siempre y él siempre escogía él siempre sabía que ni iba a ganar y le preguntan ¿cómo sabes tú quién va a ganar siempre siempre estás corto pues es fácil va a ganar al que le doy de comer toda la semana es igual con nosotros en la vida espiritual si le estamos dando cosas que no agradan a Dios es lo que vamos a dar si estamos en la palabra y estamos orando es lo que el fruto que vamos a dar es el fruto en el libro de romanos capítulo 12 versículo 2 Pablo nos dice tiene que renovar su mente tiene que renovar la mente y cómo se renueva la mente con la palabra de Dios es la única manera le tenemos que meter la palabra de Dios para que vaya saliendo las otras cosas las cosas malas que no deben de estar ahí bueno este vamos por favor al libro de apocalipsis libro de apocalipsis capítulo 12 y ya con esto vamos a terminar va a ser un poco corto pero está bien libro de apocalipsis capítulo 12 dice por lo tanto alegrense oh cielos y alegrense ustedes los que viven en los cielos pero el terror vendrá sobre la tierra y al mar pues el diablo ha descendido a ustedes con gran furia porque sabe que le queda poco tiempo hermanos no podía estar más claro ahí y que es cierta esa escritura el tiempo es corto nadie sabe cuándo es pero nos queda poco tiempo y el diablo lo sabe nada más fíjense en la sociedad que es lo que controla las drogas la violencia el sexo si tú vas a una escuela y quieres hablar de Dios te corren si tú vas a una escuela y quieres hablar de Allah por decir o si quieres hablar de Buddha está bien vente vente si quieres hablar de del lesbianismo tomos homosexualismo hasta bien vente vente vamos y es más vamos a hablar con los niños con los niños chiquitos esa es la sociedad en la que vivimos nosotros ahorita es la generación que sigue hermanos y nosotros estamos sentados no haciendo nada siendo malos ejemplos para nuestros propios hijos en la casa tenemos que cuidar con eso porque ellos están mirando todo yo los puedo engañar a ustedes hacerles pensar que yo una buena vida y lo que sea pero a Dios a mis hijos a mi esposa no porque ellos miran todo ellos miran todo todo lo que está pasando todo lo que yo hago mi comportamiento mi temperamento hubo un dicho también ya de no me acuerdo de nombres no apunté y mi memoria es muy mala pero dice déjame ver cómo se portan tus hijos y es todo lo que necesito para saber quién eres tú es todo y eso es algo muy fuerte y muy cierto porque los hijos hacen todo lo que el padre hace Jesús mismo lo dice yo hago aquí lo que me enseña el padre es lo que yo hago y aquí en la tierra hacemos igual hermanos ya no hay tiempo que perder ya no hay más tiempo tenemos que entrar en la batalla no podemos seguir con un pie dentro y un pie por afuera el libro de apocalipsis es bien claro en el capítulo 3 ahí nos habla de la iglesia tibia dice oh cómo quisiera yo que tú fueras caliente o que fueras frío pero no eres ninguno eres tibio y por eso te meteré a mi boca y te escupiré pero pensamos que podemos estar así un pie aquí y un pie aquí está bien no pasa nada me llevo bien con todos es una cosa que debemos de saber o de entender también hermanos que si que si no hay hermanos o gente del mundo o más bien que se levanten contra de ti de veras está sirviendo a dios porque la biblia nos dice como creyentes tenemos que esperar la persecución va a venir va a venir ya con esta terminamos aquí en en santiago el libro de santiago a capítulo 4 y versículo 4 nos dice adúlteros no se dan cuenta que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de dios lo repito si alguien quiere ser amigo del mundo se hace enemigo de dios hermanos si estamos ahí hay que salir de ahí yo no quiero ser enemigo de dios no al contrario el es mi padre y debo darle la honra debemos darle la honra debemos de servirle los dones que nos dio los tenemos que usar cualquiera que haya sido no pero jose es que yo no tengo ningún don eso no es cierto eso no es cierto la biblia nos enseña que a todos nos ha dado por lo menos uno nosotros decidimos apagarlo y no usarlo como el siervo malo vamos y lo enterramos no lo usamos no hermanos no no más no más y por el proceso que que dios me hizo pasar nos hizo pasar a mí a mi esposa hace años también yo tuve que aprender esto no estoy diciendo esto porque porque yo creo que soy mejor que otros o que crea que ya no hey you know que que es fácil no es fácil no es fácil y es más vamos a primera de corintios por favor y a ver si si no me equivoco con este verso pero hermanos esta es la razón por la que yo estoy aquí arriba no es porque yo crea que que soy mejor que nadie no que tengo un don especial nada nada de eso primera de corintios capítulo 1 versículo 27 dice está muy chiquita la letra en mi vida me voy a acercar un poquito dice en cambio dios eligió lo que el mundo consideró ridículo para avergonzar a los que se creen sabios y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos dios escogió lo despreciado del mundo lo que se considera como nada y lo usa para convertir en nada a lo que el mundo considera importante hermanos eso es la razón que yo estoy aquí porque yo no sé nada nada yo ni siquiera terminé high school me corrieron por buena gente pero me corrieron you know y y por eso es hermanos ahí está el detalle no estamos a los yo estoy aquí porque dios usa a los de abajo estoy aquí porque puse mi fe en él y le dije sabes que dios soy tuyo úsame no más de mí no importa no importa ya el temor a la muerte se fue el temor a no ser aceptado se fue todo todo se fue la vergüenza se fue porque porque lo hizo a él a dios mi número uno arriba de todo hermanos y yo les digo es una diferencia como yo me siento no temo nada nada no hay temor en mi vida no me importa lo que la gente dice nada antes me importaba ya no no porque comprendí que dios es lo único que importa él es el único que me puede decir hey ven para acá mi hijo o me puede decir no 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 tú quédate allá afuera la gente no puede hacer eso necesitamos entender eso hermanos y y trabajar ya no hay tiempo con nuestros hijos con nuestros vecinos con cualquier persona no necesitamos ir a la calle ya a hablar con toda la gente no yo entiendo que mucha gente no tiene ese es un don pero nosotros podemos afectar las vidas de los que están cerca de nosotros y ahí es donde debemos de trabajar siempre vamos a orar padre gracias señor gracias señor por tu gran amor que nos tiene señor gracias por tu misericordia padre gracias padre de que a pesar de que que somos infieles padre hacia ti señor que pecamos en contra tuya señor sabiendo señor el sacrificio que tú hiciste por nosotros señor aún señor nos amas gracias señor por ese amor que honestamente yo a veces no entiendo señor que es un amor incomparable padre te pido señor que nos ayudes señor que nos llenes de tu espíritu santo señor que nos des la fuerza señor para ir y para para hablar a la gente señor de ti padre porque eres nuestra única esperanza aparte de ti no hay nada padre gracias señor en nombre de jesús amén gracias gracias gracias